Hoy se quedó el grandote. Ah, hoy sí se quedó él. El chiquitín se fue. Se fue con el papá. Ahí está. Ok, sean bienvenidos. Hola a todos, dijo Jordi. Sí. Solo la cabecita se le mira a Iris. Ahorita sí. Ahí ya se me llega a la cama. Ah. Un saludo para Iris Domínguez. Un saludo especial para mi toncaya Iris Domínguez que diga. ¿En eso habla usted? Ah, se le cae de los brazos. Así es de que sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en casa de Reina. Estamos con Marlo. Ya que... Dale los cielos. Ya que este... Marlo últimamente ha sido el camarógrafo. El fotógrafo. De los... De los videos donde nosotras con Reina salimos. De hecho, estamos felicitando también a Reina por su buen esfuerzo, su esmero de cada día tratar de tener más limpio, más... 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 Ay, Jesús, ¿qué está diciendo Iris? ¿Qué está diciendo? Tan chula Y sí, así estaban diciendo Marlon, sentíte afortunado Y también te vamos a seguir ocupando Gracias al Marlon que siempre nos anda apoyando Agarrando el teléfono Quizás a nosotras se nos van las palabras Pero él sigue hablando Y eso es algo buenísimo de él Y dicen que qué bueno que Marlon sea un niño educado Que a su corta edad él trae demasiadas cosas Y si tiene alguna meta Pues ojalá que algún día se le conceda, ¿verdad? Pero si se esfuerza, pero si no se esfuerza Nunca lo llega a tener ¿Cuáles son tus metas, Marlon, para este año? No, pues todavía no ¿Qué te gusta o qué te atrae? El estudio De hecho la gente dice que si vas a seguir estudiando Sí, voy a seguir estudiando ¿Qué grado te toca? Segundo básico ¿En serio, Marlon? ¿En serio, Marlon? 14 años ¡Santo Dios! Ya a los 15 iba a entrar a segundo también Pero a los 15 Pero ya no Ah, y qué más, Marlon, contanos Pues ¿Qué les puedo contar yo? Sí, que gracias Gracias a Dios por permitirnos va a vivir otro día más Y todos estos años que han pasado, ¿verdad? Sin ninguna novedad, este, así Que se vea peligrosa o algo así No me puedo explicar bien Y muchas gracias a todas las personas que cuando empezó el Botas a venir acá Allá en la casita de nosotros, ¿verdad? Muchas gracias por apoyarnos y desde ahí empezó otra vida más distinta de nosotros Diferente Y ahora que ya está todo esto, ¿qué? ¿Te sentís contento? Sí, uno lo sabe Qué bueno, me alegra mucho por vos Pero, ¿cuáles son tus metas ahora? Hola ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es lo que te gustaría? Mi meta es Seguir estudiando y superar, ¿verdad? Ajá ¿Qué te gustaría hacer en un futuro? Pues todavía no lo he premiado porque Ajá Pero más o menos, ¿qué te gusta dibujar? ¿Pintar? ¿Ser un doctor? ¿Un licenciado? ¿Es demasiado? Ajá ¿Sentís que es demasiado? Pues todavía no, no, no sé qué es lo que pueda yo proponerme, mamá Porque si me propongo algo es que tengo que saberlo o hacerlo para poderlo lograr, ¿verdad? Ajá, cumplirlo Ajá 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 Pues el Marlon dice que él va a seguir estudiando Y según hasta donde Dios le dé vida, pues él va a dejar de estudiar De hecho, este fue el caso también en el de Boris, de que como les costaba, el papá los dejó abandonados, él trabajaba y él estudiaba, trabajaba y estudiaba Sí, porque es que uno, el propio papá, si en la vida bastante a uno, van, que sea ya grande, va, no, no permiten que vayan a trabajar Es cierto O sea, ya un palacio, ya no, ya no es igual que uno, uno lo puede exigir a nadie, va, uno tiene que comprender que el niño está grande, gracias a Dios que ya lo crecimos y todo eso, él tiene que expulsarse de su propia Cuenta, ya Cuenta, porque lo poquito que uno le pueda ayudar, pues uno le puede ayudar, pero si uno no tiene y ellos sí lo pueden hacer, pues que sigue Ajá Porque la verdad que uno se siente muy arrojado por lo que uno está, o no, si él no agradece, pues ya es cosa de él, dijo, no le puede exigir tampoco que lo agradece, pero sí Y usted sí le daría sus estudios Si yo tuviera posibilidades Pero en el sentido de, de animarlo, de darle su, su tiempo para que él estudie, para que él en las tardes Ajá Y eso va incluso para que él estudie este año Ajá Un trauma muy feo, ya en sexto, donde me, me querían hacer unas cosas unas niñas Y yo, desde entonces yo ya no quise, yo odié la escuela, no porque mi papá, sí, él sí quería que yo estudiara Por él, él decía, estudié a mi hija, pero yo hasta hoy día solo digo que tengo un trauma, pero no, nunca, nunca dije qué pasó, qué fue Porque realmente no me gusta, no me gusta, a mí me encanta que mis hijos, este, el Giordani, el Giordani dice, mamá, ayúdame la escuela Y yo le digo, papá, cómo te fue, quién te llevó al baño, quién te sacó Es bueno, uno de padre preguntarle quién lleva al baño y quién no, a los niños Porque eso es una gran responsabilidad de los maestros Y a veces los maestros nos abandonan Entonces, me alegro mucho por Reina, porque ella dice que por ella sí es más, hasta ya lo fue a inscribir Cosa que este año solo Dios sabe si van a haber clases en lo normal O otra vez así, virtuales, como le llaman Porque fíjense que yo, este año, como medio año, nomás estudiaron los niños, ¿verdad? Sí, como medio año Ajá, como medio año estudiaron De ahí quedó así, virtual Ajá Sí, y todo eso, así es de que Este fue un pequeño video Sí, así es Dándole las gracias a Marlo Y a que él siempre nos apoya Ajá Eso es lo bueno de él, de que él no se queda atrás Él nos apoya en los videos, ahí anda agarrando el teléfono Nos ayuda a expresarnos Así es de que Y a Reina también, ¿verdad? Porque ella es la mamá de Marlo Y es de mucha importancia que le apoye Y me alegro que ella dice que sí le apoya Sí Él es el amor de una madre, ¿verdad? De apoyar a sus hijos Así es de que Me alegro mucho por ellos Y vamos a seguir Así es de que Muchas gracias Y vamos a dejar este pequeño video por acá Gracias a todos ustedes también por estarnos viendo Por dejar sus comentarios Eso es buenísimo Son comentarios constructivos que uno los puede remediar Ajá Sí, cuando es un comentario que uno, por ejemplo, que sea un consejo, uno lo puede remediar Ahora que es para mal Es para mal, ya no se puede Ahora sin mal, no se puede No se puede, es cierto Gracias a todos suscriptores, ¿verdad? Que están viendo, han visto los videos, ¿verdad? Siempre siguen viéndolos y comparten los videos y siempre dejan sus likes y sus comentarios Así es Eso es lo que nosotros esperamos Lo vean y siempre comparten eso Y seguir para adelante Hasta Andeana Hasta Andeana Así es de que muchas gracias Nos vamos a ir de este pequeño video Y vamos a seguir con otro Así es de que gracias Y hasta la próxima ¡Gracias!